Hola que tal amigas, como están? Hoy haremos una bolsita dulcero con forma de corona de princesita Sofía. Vamos a necesitar una hoja de foamy en color morado, una tira de foamy de 24 cm x 5 cm, una tira más de 38 cm x 2.5 cm, también en color morado. También necesitamos una regla, tijeras, perforadora, un lápiz, silicón, 3 metros de hilo cola de rata en color rosa, y un sticker o calcamonía de princesita Sofía. También puedes utilizar recortes de papel para regalo. Doblamos la hoja de foamy por la mitad y cortamos por la mitad. brayamos suavemente para que apenas se note la línea. A partir de la línea vamos a marcar la mitad de un círculo. al final la marco un poco más para que la alcancen a ver. Ahora tratamos de formar la parte de arriba de un corazón. nuevamente hacemos lo mismo, pero más pequeño. Como si hiciéramos montañitas. De aquí hacemos una recta hacia abajo. Ahora sí la voy a marcar para que la puedan ver bien. recortamos alrededor. Ya cortado, doblamos por la mitad y cortamos el foamy de abajo. Ya tenemos el molde de la corona. Lo ponemos sobre el otro foamy y recortamos. Ya tenemos recortadas las dos piezas de la corona. Hacemos perforaciones sobre la orilla de cada corona. Dejando como un centímetro entre cada perforación. Ya hechas las perforaciones, tomamos un metro de hilo cola de rata, montamos las puntas para doblar por la mitad y con la punta doblada metemos por las perforaciones. Si se te hace muy tardado, también puedes utilizar hilo más delgado con una aguja de punta plana o para zapatos. Ya tenemos las dos piezas de la corona. Tomamos el foamy de 24 centímetros. Medimos 6 centímetros de cada lado. Estos formarán los lados de la bolsa. Lo vamos a pegar de esta forma. Ya tenemos listo. Ya tenemos listo. pegamos el otro foamy ya tenemos esta parte terminada en la tira de foamy de 38 cm también coloque hilo para decorar si ya se te hace mucho hilo puedes pegar la tira sin decoración la vamos a pegar de esta forma para terminar de decorar colocamos el sticker de Princesita Sofía o un recorte de papel para regalo también en este lado puedes colocar un sticker pues ya tenemos la bolsita terminada si les gustó el video no olviden regalarme un me gusta y compartir en sus redes sociales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!